Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en El Braserillo en este martes 5 de julio de 2016. Un martes en el que vamos a hablar de las últimas novedades, de lo que ha sucedido, como hacemos siempre, en la última semana. Una última semana que nos ha traído, por un lado, los datos del paro. Datos positivos. Se han reducido en más de 124.000 personas las personas que se encontraban en las listas de desempleo. Y también han aumentado el número de cotizantes a la Seguridad Social. De ello vamos a hablar aquí en nuestro tiempo de tertulia. Al igual que los posibles pactos para formar gobierno. Hace ya algo más de una semana que finalizaron las elecciones generales. Y el presidente en funciones y ganador de esas elecciones, Mariano Rajoy, está manteniendo brevemente, o por lo menos poquito a poco, reuniones con los distintos partidos políticos de cara a conseguir esos apoyos necesarios que le permitan crear un gobierno. En cualquier caso, ahí siguen prácticamente todos los partidos en las mismas posiciones que hace una semana. Y lo único que sabemos es que Mariano Rajoy le ha dicho a Felipe VI que esta vez, o por lo menos ha dicho que le va a decir a Felipe VI que esta vez sí que va a aceptar el intentar formar gobierno. Aparte de eso, se cumple hace poquito un año del primer gobierno de Emiliano García Page en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como ustedes sabrán, con el apoyo de Podemos, él ha elegido presidente para formar gobierno en nuestra comunidad autónoma y se ha hecho un balance de estos 365 días de gobierno socialista y de gobierno de Emiliano García Page. Pues opiniones para todos los gustos. Como no podía ser de otra manera, el Partido Popular dice una cosa y el Partido Socialista dice la contraria. De ello hablaremos también aquí en El Braserillo. Y hoy, si nos da tiempo, pues como ustedes sabrán, nos hemos levantado con una noticia que casi ha sorprendido hasta a los propios implicados. Y me explico. La Guardia Civil ha realizado cerca de 23 registros y requerimientos en distintos ayuntamientos, la mayoría de Cataluña, a lo largo de la jornada de hoy. Lo curioso es que se ha filtrado esa información antes de que la propia Guardia Civil llegara a los ayuntamientos. Cosas que pasan en España, ¿no? Pero bueno, ¿afecta algo a Castilla-La Mancha eso? Pues sí, parece ser que la interventora de un ayuntamiento de Guadalajara, concretamente de Trillo, es una de las investigadas y por ese motivo han tenido que hacer un requerimiento a ese ayuntamiento, que por cierto, han mandado un comunicado poniéndose a disposición para colaborar con la Guardia Civil y con la Justicia todo lo que sea necesario. En estos momentos, el ayuntamiento de Trillo está gobernado por el Partido Socialista y hasta el 2015 estuvo por el Partido Popular. No sé si tendrá alguna relación o no, porque en realidad a quien buscan es a la interventora, o por lo menos está relacionado con la interventora, que ahora está en algunas localidades de la Comunidad de Madrid que también están siendo investigadas. Bien, pues para hablar de todo esto, contamos con José Manuel Velasco, del Partido Popular. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Con José Miguel Camacho, del Partido Socialista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Orlena Miguel, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Fernando Amo, de Ganemos Podemos. Buenas noches. ¿Por cuánto tiempo? Buenas noches. No se sabe. Y con José Luis Gascón, colaborador habitual. Buenas noches, José Luis Gascón. Buenas noches. Bueno, por alusiones. No, bueno, era el segundo tema, pero simplemente para, como ya lo he dicho, para que tú nos ilustres un poquito cómo va el patio. Pues francamente, pues no lo sé. A mí eso es lo mejor. Claro. Sí. En fin, lo que sí que espero es que, en todo caso, pues, los millones de españoles que han confiado en este modelo de ver la realidad, pues sigan confiando en este modelo, se llame como se llame. Que realmente, pues hay que tener bastante imaginación en cuanto a los nombres que nos damos para la cosa, ¿no? Cuando yo realmente, pues pienso que lo importante es la cosa, ¿no? Y que la cosa funciona. La cosa. Claro, eso es una película de miedo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, había una escena que molaba mucho, ¿no? Que salía un bicho de las tripas, así que tengan cuidado. Eso era alguien, sí. No, 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 eso sale también en la cosa. Ah, sí, sí, sí. Sí, la cosa es un equipo científico que si va, me parece que, al polo norte de investigación, y entonces, pues alguien come un bicho que no, y entonces está allí comiendo lechuga o algo así, y después tiene un revoltijo y le sale. Entonces, pues yo espero que el bicho ese que salga, pues siga saliendo y que salga para bien. Por lo menos para los que pensamos de esta manera. Con coletas o sin coletas, será el bicho. Con coletas o sin coletas. Bueno, datos del paro. Vamos ya a las cosas serias, luego ya retomamos el tema en la siguiente parte del problema. Sobre pactos y más que nada consecuencias del resultado electoral. José Manuel Velasco, datos del paro. Bueno, yo creo que tenemos que felicitarnos, que dan muchas cosas por hacer, pero efectivamente los datos yo creo que demuestran que estamos en el buen camino. Además, son datos que se encadenan con los de los pasados meses de la EPA y que efectivamente demuestran que estamos en una situación de avanzar en lo que se refiere al empleo, que yo creo que es la prioridad y una de las cosas más importantes sobre las que tenemos que trabajar en este momento, desde todos los sitios. Efectivamente, los datos son muy buenos, pero aún así sigue habiendo mucha gente que está en el paro, tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha y lo que hay que hacer es seguir trabajando en este sentido. Yo creo que se han puesto los medios en estos últimos cuatro años, tanto de carácter legislativo como de carácter económico, y eso es importante. El otro día yo leía en un informe de EURES de la Unión Europea, que ahora está tan de moda por otras cuestiones, que efectivamente las medidas y la inversión que se hace en políticas de empleo tienen su efecto a los dos años o ocho meses aproximadamente. Entonces, bueno, también tenemos que decir que todo lo que está sucediendo ahora es fruto del trabajo que se ha hecho en los dos últimos años o en los tres últimos años. Es cierto también que se ha llevado a cabo mucha inversión por parte del Gobierno central y esto ha sido con acuerdo de las comunidades autónomas, o sea que el mérito yo creo que es para todos que han tenido claro que efectivamente tanto Gobierno central como comunidades autónomas había que trabajar en esa cuestión. Y bueno, pues son cifras que yo creo que es necesario mencionar. Las comunidades autónomas han recibido en este año 2016, entre todas las comunidades autónomas, con la distribución que procede, según los parámetros, más de 1.547 millones de euros para invertir en políticas de empleo, y eso es muy importante. En políticas de empleo tanto relacionadas con el desempleo como en políticas de empleo sectorializadas, por ejemplo, para empleo joven o para mujer, etc. Entonces, en este sentido, yo creo que tanto las medidas legislativas que se han tomado, que hemos pasado de gran variedad de contratos a cuatro contratos, como otro tipo de medidas y herramientas que se han puesto en marcha para facilitar la contratación, también han estimulado el mercado de trabajo y la contratación que unido a esa inversión y a grandes programas que la Unión Europea también ha puesto en funcionamiento, tenemos que recordar que ahora mismo ha empezado a funcionar realmente o va a empezar a funcionar realmente en las comunidades autónomas por distribución del Estado, el programa de garantía juvenil, del que viene una cantidad de dinero bastante considerable de la Unión Europea para poner en marcha políticas de empleo joven, y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir en este camino, en esta senda, y trabajar porque efectivamente se consiga, como está diciendo Mariano Rajoy, alcanzar dos millones de desempleados menos en los próximos dos o tres años. Antonio. Bueno, la cosa del paro en lo que se refiere a la evolución de los últimos meses es positiva, como es lógico. Yo creo que estos son unos datos de los que nos tenemos que alegrar, pero nada de euforia, como es lógico, mientras sigamos con índices de desempleo, el 20%, lógicamente la euforia hay que dejarla a un lado completamente, y aquí el secreto está, entiendo, en conseguir que la coyuntura, que pueda ser, en un momento pasa a ser una proyección de forma permanente. Alcanzar eso, esa situación ideal, va a costar, pero yo creo que llevamos una buena proyección en los últimos meses. Pero hay cuestiones que mejoran, lógicamente. El tema de los salarios, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ya la media de las pensiones, lo que cuestan, o lo que se paga por las pensiones, está por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, que son datos muy básicos y que, lógicamente, hay que tender a superarlos. En ese sentido, nos queda mucho camino por recorrer, pero, mientras tanto, hay que alegrarse de estos datos. Además, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, a nivel nacional, ya has dicho tú, que se ha bajado de unas barreras determinadas, que parece que siempre, cuando ha alcanzado o baja de esas barreras, es un daño menos que hemos bajado. En Castilla-La Mancha también se ha bajado de los 200.000, son 196.000, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta. Es decir, que vamos alcanzando también hitos, incluso en Talavera, que José Miguel del Camacho también se ha bajado. En Castilla-La Mancha no se bajaba de 200.000 desempleados del año 2010, el 10, creo que era, ¿no? Es decir, que, bueno, que son a veces como barreras muy llamativas y cuando las vas superando, pues es un motivo de alegría y de estímulo para seguir adelante. José Miguel, Partido Socialista. Sí. Tuvimos un debate sobre este mismo tema con los datos del mes de mayo, que creo que coincidió en campaña electoral o previo a la campaña. Voy a decir lo mismo que dije en aquel momento. Yo creo que cuando hay un solo desempleado menos, es motivo de alegría. Si son 123.000, 123.000 motivos de alegría, que haya 123.000 personas menos en situación de desempleo. El problema no está en eso, el problema está en qué tipo de empleo es el que tienen estas personas. Y ese es uno de los retos y de los problemas que tenemos que afrontar entre todos. Yo creo que nadie puede llevar la contraria cuando decimos que los empleos que se están creando son de una precariedad tremenda en cuanto a los tiempos, a los salarios. De ahí viene el problema del déficit en la seguridad social, porque estos contratos de trabajo, la parte que cotizan a la seguridad social es mínima, porque el salario es mínimo, y por lo tanto la seguridad social está en un déficit que además nos está llevando a que el gobierno está tirando de esa hucha de las pensiones mes tras mes, y está en estos momentos prácticamente por debajo del 50% de como se la encontró en su día. Por lo tanto, ese es un problema serio que tenemos que ir afrontando. Evidentemente, alegrarnos de ese dato a nivel nacional, alegrarnos también, como decía Antonio, en Castilla-La Mancha, por esa reducción que ha habido, por bajar por debajo de los 200.000 desempleados, en un concreto 193.000 y pico, son el número de desempleados que hay en nuestra comunidad autónoma, que además es la primera vez que bajamos por debajo de la cifra que se encontró la señora Cospedal cuando llegó al gobierno. Ya estamos ahora mismo por debajo de esa cifra. Yo creo que eso es importante, porque significa que las políticas que se están aplicando desde el gobierno de Castilla-La Mancha están rindiendo sus frutos. Siempre teniendo en cuenta ese dato que decía al principio, que es el que nos debe de llevar a trabajar de una manera más intensa en lo que es la situación del desempleo o del nuevo empleo que se está creando, que es que no sean contratos muy precarios y que la gente pueda tener un salario digno a final de mes. Esa es la situación en la que vivimos. Me sorprende que por parte del Partido Popular se hable de las políticas que se han venido conveniando desde el gobierno central con la comunidad autónoma en cuanto a planes específicos y planes extraordinarios de empleo porque en Castilla-La Mancha durante estos últimos cuatro años no se ha puesto en marcha ningún plan extraordinario de empleo. Ha sido ahora con un gobierno socialista cuando se ha llevado a cabo y se ha conseguido colocar a 15.000 personas a trabajar en ese plan de empleo extraordinario. Y lo que se refería al tema de las inversiones, precisamente uno de los problemas que hemos tenido es que la inversión pública ha caído a unos niveles nunca conocidos y por lo tanto, al no haber inversión pública, aquellas empresas que trabajaban con las diferentes administraciones, no digo ya solamente con la estatal, sino con la autonómica, incluso con las locales, pues no han tenido contratos de trabajo y por lo tanto han llegado a situaciones donde han tenido que despedir a trabajadores. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido. Bien, vamos a conocer la opinión, la valoración de Ciudadanos con Orleana de Miguel. Bien, pues bueno, coincido con los compañeros de mesa en que hay que aplaudir que se esté reduciendo el paro, evidentemente es una buena noticia, lo que no es tan buena noticia evidentemente es que esa reducción de paro se hace a costa muchas veces de temporalidad y de precariedad en el trabajo. Y yo creo que el problema, pensamos, de Ciudadanos es que tenemos ese paro estructural en España que con medidas puntuales sube o baja un poquito, pero tenemos que atacar la raíz del problema y el problema es nuestro sistema educativo y nuestro modelo económico, que requiere una reforma mucho más profunda, consensuada, va a ser posible que sea más de a cuatro años vista y es lo que estamos proponiendo siempre allá donde vamos, proponemos el atacar precisamente ese problema, que es primero el modelo educativo para poder crear unos empleos de calidad y se podría acabar con ese problema de estar compitiendo en sueldos con lo que estamos compitiendo ahora, nosotros no podemos competir con Marruecos en las huertas para nuestros tomates, pues tenemos que invertir en innovación. Hace poco además leí una noticia, no sé si esta mañana o ayer por la tarde que se ha bajado de nuevo otra vez la inversión en innovación y desarrollo, es justo la línea contraria que hay que seguir o a nuestro juicio, se pueden implementar muchas medidas que a dos años vista o dos años y ocho meses en cuanto a contratación, pero luego está visto que no surten los efectos deseados, porque está muy bien esas 123.000 personas, pero nosotros queremos reducir, que no sea normal en España que haya más de dos o tres millones de parados. Fernando Amo, ¿por qué nos jodemos? Sí, bueno, pues eso, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues alegrarme que haya menos gente apuntada en las oficinas de empleo, eso en primer lugar, pero luego en segundo lugar, pues no, apuntar un poco en la misma línea que se ha dicho aquí, ¿no? El modelo que se está de crecimiento, el modelo económico, el modelo social incluso de este país, esto ya lo hemos vivido, ya lo vivieron nuestros padres en los años 60, pues está prácticamente basado en salarios bajos, malas condiciones laborales, emigración de las personas mejor preparadas, basar el crecimiento del empleo en el sector turístico y en la hostelería, esto ya lo vivimos hace tiempo, o sea, realmente parece mentira que en tanto tiempo no hayamos aprendido, no nos hayamos hecho más europeos en el sentido de que el trabajo, pues sea realmente un factor que sirve para una vida digna, porque de un tiempo a esta parte, pues hemos inventado una categoría de pobres nuevos, que son los pobres que tienen trabajo de vez en cuando, porque para esta reducción del desempleo, pues ha hecho falta firmar, pues casi dos millones de contratos, luego a ese ritmo, si esos contratos tuviesen una estabilidad, pues en dos meses, pues habríamos acabado con el paro en España y sin embargo, pues realmente, pues con esos dos millones de contratos, pues se ha reducido el desempleo en ciento y pico mil personas, que estoy de acuerdo en que toda esa gente que ha tenido la suerte de haber encontrado un empleo, aunque prácticamente gran parte de ellos ya lo habrá perdido, pero bueno, porque esto se va rotando, ¿no? Entonces, y que esto, pues lo que requiere es un cambio, un cambio en el modelo, no solo en el modelo económico, sino también en el modelo de sociedad que estamos construyendo. Y bueno, ya si queréis, pues lo dejamos para más adelante, pero vamos, prácticamente yo creo que con esto, pues está la posición de la cosa, ¿no? Bueno, efectivamente, la cosa es a verde. Nos dice que la tendencia que llevamos desde hace tres o cuatro años es de creación de empleo. Creación de empleo que, por una parte, pues efectivamente no parece ser el ideal, pero que la gente, pues, no está en su casa tocándose los narices y está trabajando. Hay una cosa, dentro de la cosa esa verde, que aquí tenemos una economía que es la que hay y no vamos a cambiarla. Hemos despreciado o hemos denostado que el turismo, el turismo es la fuente de ingresos más fuerte que tenemos en este país, nos guste o no nos guste, que nos ha salvado de los señores esos de negro, ha sido el turismo, la cantidad de miles de millones que han entrado gracias al turismo. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es, con arreglo a lo que tenemos, ir adoptando unas medidas y una serie de formas de actuar para que eso, al final, ese trabajo precario que parece ser, el que vayan camareros todo el mes de junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre y a veces hasta diciembre, pues para que luego siga. Pero lo que no podemos es, es ahora empezar aquí a fabricar aviones y reactores y tal y no sé qué, y el I más D más D más C más X. No, aquí hay que tener la realidad. La realidad de España es que ha sido un país agrícola, ganadero, que se lo han cargado, que se lo han cargado alegremente, Europa y los europeos, de industrias las que tenemos y donde las tenemos, y sin embargo, una potente, potentísima, creo que es la primera del mundo, según he oído en televisión últimamente, si no es la primera o la segunda, que nos está reportando un montón de beneficios. Con lo cual, pues vamos a lo que tenemos, a sacarle rendimiento y a dejarnos de historias. Y si son mil euros, pues son mil euros que son muy ricos, porque pagan la seguridad social poco, pero la pagan. Para que esa bolsa que se están comiendo, según parece, de la seguridad social, pues dé suficiente para que podamos seguir tirando hacia adelante. Bueno, yo sí quería decir dos, tres cosas. La primera es que efectivamente, como he dicho en mi primera intervención, tenemos que tender a que el mercado laboral mejore en todos los sentidos, en el tipo de trabajos, en los sueldos, en todo. Pero yo creo que no vale de nada ser negativos. Y llevamos unos años en que efectivamente lo que estamos viendo es que efectivamente el empleo empieza a crecer. Podemos debatir sobre si de mayor o menor calidad. Y yo creo que eso es lo importante, porque con independencia de cualquier otra cosa, creo que el empleo dignifica a las personas. Entonces, el sueldo es muy importante y el tipo de trabajo que realices es muy importante. Y efectivamente, lo que nos debemos plantear es el modelo de mercado de trabajo que queremos en este momento. Y, por ejemplo, Orlena hablaba hace un momento de innovación y, bueno, lo uno con lo que ha dicho José Miguel. El empleo ha llegado a Castilla-La Mancha cuando el señor Page ha empezado a gobernar. Y creo que es evidente lo que he dicho hace un momento, y es que la inversión en empleo empieza a verse a partir de los dos años y ocho meses. Puede ser menos, puede ser un poco más, pero efectivamente el empleo de calidad empieza a verse en ese plazo de tiempo. Empleo de calidad, podemos hablar, para empleo de calidad se necesita también cualificación, es decir, que la gente pueda desarrollar un empleo con una preparación y una capacitación que es necesaria. Y yo, bueno, voy a poner un ejemplo porque es mío propio. Yo formé parte del gobierno de María Dolores de Cospedal, dejé hechas y en funcionamiento convocatorias de doctorados industriales, contratos industriales, contratos predoctorales, contratos postdoctorales, para que la gente que acababa la universidad en ese momento se pudiese insertar en el mercado laboral con un modelo de contrato que le permitiese adquirir experiencia y, por otro lado, seguirse formando. Son contratos que no han vuelto a salir, no han vuelto a salir desde que María Dolores de Cospedal dejó el gobierno, es decir, llevamos 2016 y final del 2015 sin que este tipo de contratos existan. Entonces, bueno, tenemos que ver qué tipo de modelo de mercado laboral queremos. Y luego también hay otra cosa que a mí me parece muy importante y es que no tenemos que despreciar en ningún caso tampoco todos estos planes de empleo que llevan a cabo las administraciones en determinado momento con fondos comunitarios, pero, efectivamente, tampoco los tenemos que considerar como el medio para que se genere empleo, porque en muchas ocasiones este tipo de planes, y lo he dicho siempre, a mí me parecen muy bien, pero no los podemos considerar como la única vía para crear empleo. ¿Por qué? Porque los planes de empleo son lo que son, duran un tiempo, están financiados con unos fondos que en este caso, la mayor parte de las ocasiones vienen de la Unión Europea, es bien Fondo Social, es FEDER, etcétera, y son, perdón, y son contratos que duran lo que dura el fondo. Entonces, hay periodos, el FEDER va, el anterior era 7-13, este es 14-20, efectivamente, lo que ha quedado fuera es lo del 14-20 que ha empezado a realizarse en el año 2015, pero todo estaba preparado para el año 2015. Antonio, antes de irnos a publicidad. No, yo, con lo que ha dicho ahora últimamente José Manuel, estoy completamente de acuerdo, es decir, y lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, el empleo público da para lo que da, además, si nos quejamos del nivel de los salarios, ¿qué salarios tienen los empleos públicos? A mí, es decir, si lo pensamos, vamos a ser realistas, o sea, que eso es así también. Y luego hay otro instrumento, otra herramienta, que se ha denostado, se ha criticado mucho, que es la reforma laboral, pero al final, si hablamos de los millones de empleos que se han creado en los últimos dos, tres años en este país, algún resultado positivo habrá tenido. Se puede profundizar en perfeccionarla, en reformarla, lo que tú quieras, pero yo creo que al final, con los datos, con los datos en la mano, yo creo que ha tenido un saldo positivo. Y, por último, añadir que lo que sí hay que hacer es, frente al empleo público, sobre todo los autónomos, que en nuestra comunidad, además, son los más numerosos, facilidades. O sea, que el crear una empresa, que el contratar a un trabajador, no sea algo como subir el Everest tres veces. Eso no puede ser. Bien, nos vamos a hacer la primera pausa publicitaria. Consumimos este primer tiempo, esta primera parte del bracerillo, pero volvemos todavía con este y otros temas. aquí con todos ustedes. No se vayan, volvemos enseguida después de la publicidad. Hasta ahora.